La verdad que pasan tantas cosas en este país, en 15 días, entre una asamblea y otra, que habría que dedicarle una asamblea a cada uno de los temas que se van sucediendo, entre una y otra, y parecería que pasarán, no sé, como, no 15 días, sino 15 meses o 15 años. Bueno, entonces yo voy a tocar dos temas que me parece que son importantes de todo esto que ha acontecido últimamente. Uno es un tema decisivamente político y el otro es un tema económico. El tema político, me parece a mí, que es sumamente importante por la trascendencia que puede tener y por lo que pueda acontecer a partir de esto, es el financiamiento espurio que se ha denunciado de la campaña política del PRO. A mí me parece que este es un tema que hay que prestarle mucha atención, sobre todo porque lo que en principio apareció siendo como una denuncia periodística, luego terminó en que aparecieron decididamente candidatos de la propia fuerza, del propio Cambiemos, quienes hicieron esta denuncia, algunos intendentes, algunos candidatos. Y bueno, no podemos, yo creo que esto va a ser mella en la credibilidad de la fuerza de la fuerza Cambiemos, que el gobierno que ya está bastante flanco de confianza. Toda esta denuncia decididamente lo va a impactar. El otro tema que creo yo que está, bueno, a partir del viernes pasado cuando se dio a conocer el Stats Report, que es un documento de 125 páginas que el equipo del Fondo Monetario eleva a la consideración del territorio luego de la discusión que había tenido con el gobierno argentino y que curiosamente se publica en la página del Fondo con bastante, digamos, no cumpliendo con los tiempos que son habituales en el Fondo Monetario para la publicación de estos documentos. Con lo cual quiere decir que ha habido cierta discusión ahí si se publicaba o no se publicaba, por qué se esperó tanto para publicar. Porque en realidad el documento pone de manifiesto algunas cosas que cuando se había lanzado la declaración del Fondo que había aprobado el acuerdo firmado con Argentina, no se veía con tanta claridad. Seguramente ustedes lo saben, yo no sé si lo dije, pero bueno, hoy hay solamente cuatro países que tienen acuerdo de estampar con el Fondo. De todos los países que son miembros, solamente hay cuatro países que tienen acuerdo de estampar con el Fondo, que es el acuerdo que tiene más condicionalidades de los diferentes acuerdos de financiamiento que tiene el Fondo. Y los países son Irak, Kenia y Jamaica. O sea, ustedes se dan cuenta que por el grado de desarrollo que tienen estos países que Argentina ha adentrado a un acuerdo de estampar con el Fondo Monetario, bueno, no es de un país que está en el puesto 25, 26 en el Concierto de las Naciones, para decir que por el monto que se ha acordado, los 50.000 millones de dólares que el Fondo le ha aprobado a la Argentina, que son algo así como 11 veces la cuota que Argentina tiene como aporte en el Fondo Monetario, es de mucha significación el acuerdo. Bueno, esas 125, como decía Isabel Martínez con... no los voy a toxicar con cifras y con números, pero sí quería hacer algún pantallazo, por lo menos general, de algunas cosas que a mí me parece que son sustanciales. En primer lugar, el acuerdo tiene como dos escenarios, ¿no? El primer escenario que es un... en inglés es un bestline, ¿no? Y que si uno lo lee literalmente puede ser vaselina. Es decir, el primer escenario, como decía Atrés hacia ahí el otro día, bueno, puede ser que este escenario es con vaselina, que es el escenario más beneficioso. El otro escenario, que es el escenario adverso, es el escenario donde el Fondo, bueno, plantea algunas de las dudas que surgen como consecuencia, bueno, de las dificultades que podrían afrontarse y que básicamente están dadas por dos cuestiones. La primera es la posibilidad de que las condiciones financieras internacionales cambien durante este periodo que dura el préstamo con el Fondo, que son 36 meses. Y el segundo es la habilidad política que pueda tener el gobierno para que las medidas que implican el acuerdo con el Fondo puedan contar con el apoyo y la aprobación del Congreso. En el escenario base, que es el mejor escenario, el Fondo está previendo un crecimiento del producto para este año del 04 y para el 19 del 1.5. En el escenario malo, que es el escenario adverso, Argentina caería 1.3 en el año 19, en el año 20 el crecimiento sería cero y Argentina recuperaría el mismo nivel de producto en el año 2021. Con lo cual quiere decir que nosotros hubiéramos estado igual que en el año 2015, pero claro, con una diferencia, con una deuda de arriba de los 100.000 millones de dólares. En el escenario adverso, y fíjense ustedes la dinámica de todo esto, porque desde el momento en que se firma el acuerdo, en este escenario adverso, el ENVI, por ejemplo, que es el grado de riesgo de riesgo país que tenía la Argentina y que está puesto en el documento, era de 4.91, es decir, el riesgo país argentino estaba en 4.91, hoy ya está en 5.75. Y los créditos de FOLSWAP, que son unos títulos a 5 años que se negocian en Nueva York y que están mandando el grado de riesgo de FOLSWAP que hay en la Argentina, pasaron de 3.48 a alrededor del 5%. El fondo, como no son tontos, porque ellos saben de las dificultades que enfrenta la Argentina, dicen que el proceso de deuda de la Argentina es sustentable, pero fíjense el lenguaje que utilizan este, pero no con una alta probabilidad. Es decir, no dicen que el proceso de endeudamiento de la Argentina puede aparecer problemas en un futuro, sino que dicen que es sustentable, pero no podemos asegurar que sea con una alta probabilidad. Y esto se viene viendo ya en los 15 días, en los últimos 15 días... Tomar un curso con todos. Claro, claro. Que al gobierno le viene costando refinanciar todo lo que es la deuda que está a muy corto plazo, la deuda que está en Letes, que son esos famosos títulos de muy corto plazo en dólares, que son emitidos a un año, que hay un stock de alrededor de 15.000 millones de dólares y que en un momento estaban con una tasa de 3,5 y la última renovación de Letes fue al 5,5%. Y renovó nada más que el 50%. O sea que ya ni siquiera puede renovar los vencimientos que van ocurriendo de aquí hasta un año, que es el vencimiento que tiene el stock de Letes. Con lo cual las condiciones de financiamiento se van a complicar. Eso no está previsto en el acuerdo con el fondo porque en el acuerdo con el fondo está previsto que Argentina renueva todos los vencimientos y en el escenario más favorable que Argentina recupera la confianza y vuelve al mercado internacional como para conseguir financiamiento. Básicamente aparece en el acuerdo la dominancia fiscal, es decir, el acuerdo tiene que ver con que la Argentina se achique, con que la Argentina se contraiga, que haya un ahorro muy importante, una caída del gasto en términos reales, que esto es terrible, del 15%, una caída de la inversión pública monstruosa. Está previsto para los empleados públicos un aumento de julio a junio nada más que del 8% por una inflación que está calculada en el mejor de los casos en una banda media del 27% pero que puede ser 32%, 32%. Y si nosotros miramos las cifras de inflación que fueron publicadas la semana pasada, tuvimos un índice de precios minoristas de 3,7%, eso en el año da 16% y si lo anualizamos da 29,5%. Con lo cual, de acuerdo a lo que está firmado con el fondo, en septiembre cuando se tenga que discutir cómo esto supera el 29%, Argentina ya habría incumplido el acuerdo con el fondo y debería pedir un waiver, un waiver a un mes de haber firmado el acuerdo, en septiembre viene la primera revisión. O sea que Argentina ya hoy por hoy tendría que pedir un waiver diciendo que no pudo cumplir con la pauta, si bien es una tasa anualizada de inflación, no pudo cumplir con esa pauta. Pero además, lo grave de todo esto es que el índice de precios mayoristas en junio dio 6,5%, con lo cual ese índice de precios mayoristas tiene que ser trasladado con algún delay, se traslada luego a los precios al consumidor. Y en octubre está previsto el aumento de tarifas, con lo cual es muy poco probable que Argentina pueda cumplir con el acuerdo en materia de inflación y en materia de déficit. Ahora, yo lo que creo es que como esto está basado básicamente en una cuestión política, digamos, y el apoyo político del establecimiento financiero internacional y del gobierno americano ha sido explícito hacia la Argentina, probablemente las revisiones que haga el fondo van a ser no muy lucrosas y entonces se le vaya a conceder, por lo menos en estas primeras revisiones, los famosos waiver, los perdones, con lo cual, bueno, vamos a seguir tirando, digamos, algún periodo más. Cuando nosotros, digo nosotros, cuando desde la oposición, ya en el año, a poco de asumir el gobierno de Macri en el 2015, hablamos de la insustentabilidad política de la economía macrista, decíamos que la insustentabilidad estaba dada en dos planos, ¿no? Uno era el plano financiero, que es lo que se vino manifestando ahora en abril y mayo, y la otra insustentabilidad estaba dada en el plano social, porque en el plano social era un modelo que no creaba empleo, que buscaba provocar una desocupación, de manera de ir bajando la posibilidad de discusión en las convenciones colectivas paritarias, que eso iba a traer caída del salario real, y que, bueno, eso iba a generar, evidentemente, conflictividad. Ahora, cuando uno mira un poquito los números, los números que están publicados hasta abril, por ejemplo, el centro de cifra CTA, que es un centro de estudio que, bueno, que coordina y dirige Eduardo Basualdo, los últimos números de la desocupación, por lo menos hasta abril, no llegan todavía a los dos dígitos, están en el 9, 9,5%, la caída del salario real está en el 4, 5%, en el año 2017, si uno mira bien los números, el segundo semestre hubo cierta recuperación de salario real, hubo desarrollo de la obra pública, cosa que el gobierno después, después que ganó las elecciones, la dinamitó, la inversión pública. Entonces digo, bueno, por eso a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no explota todo esto ya, no? Digamos, ¿por qué no termina de explotar? Bueno, todavía hay indicadores sociales, digamos, que no muestran que estemos, como estábamos en el 2001, con desempleo de 20, 25%, la caída de salario todavía es de un 5, 6, en los jubilados más, 10%, pero digamos, no estamos todavía en una situación en donde la cosa esté por explotar, por explotar a corto plazo. Pero como los del fondo no son tontos y saben que, bueno, que esta conflictividad va a ir creciendo en la medida que el programa se aplique y las medidas se profundicen, está previsto ahí que el gobierno argentino pueda hacer uso de un 0,2% del producto, que son así como 30.000 millones de pesos por año, para atender la situación social, pero la situación social muy focalizada, muy focalizada en lo que es el plan de la Asignación Universal por Hijo y la atención, no todos los planes sociales, sino muy focalizado en eso, ¿no? Atención a la Asignación Universal por Hijo y algunas otras cuestiones, pero muy, muy, limitadas. Bueno, por eso yo creo que, digamos, la lucha principal que se va a dar, la lucha y la movilización que se va a dar de aquí a los próximos meses tiene que estar centrada en el presupuesto, porque, bueno, el presupuesto va a ser, el acuerdo con el fondo se va a materializar en las cifras que se presenten en el presupuesto para 2019. Y el centro tiene que ser eso. Que el programa con el fondo monetario no se pueda consumar, no se pueda aplicar y que, en definitiva, bueno, el gobierno tenga que reconocer que es imposible de aplicación ese programa, cosa que no va a ser fácil, porque, bueno, evidentemente está claro que la intención no es cambiar el rumbo, la intención es persistir en este rumbo y llevar a un callejón que, bueno, habrá que ver cuál es, en definitiva, la salida que termina siendo. Gracias. Gracias. Gracias.